Esta señora, María Rosa Rolando, que es de Realicó, es una maestra, que hace más o menos cinco años se declaró Parkinson, nos visitó en una oportunidad para que nosotros lo acompañáramos a sacar el certificado de discapacidad, que es lo que nosotros hacemos en nuestra asociación, acompañar a la gente con discapacidad a hacer ese trámite. Allí nos conocimos y ahora ella quiere armar algo en Realicó porque hay unas 20 personas más o menos con Parkinson y bueno, nos convoca a nosotros, nos invita para que nosotros contemos nuestras experiencias y bueno, y de paso va el grupo de Parkinson de JEPA porque están haciendo tango terapia con la profesora Ana María Gey, así que van a bailar unos tanguitos. ¿Sería la primera posibilidad que se abre en otra localidad que no sea General Pico, por supuesto, de que exista una asociación también para enfermos de Parkinson? Sí, sí, esto sería la segunda. Hasta ahora somos nosotros únicos en toda la Pampa, que hace cinco años que estamos con la asociación y esto sería la segunda. Así que nosotros lo queremos acompañar porque realmente es facilitarle las cosas a la gente con Parkinson, así como nosotros hicimos que los certificados de discapacidad se sacaran acá en Pico, que antes no se podía, entonces tramitamos ese tema, que lo conseguimos. Y bueno, nosotros contentos que nos tengan en cuenta. En cuanto a esta experiencia en Relicó, ¿quiénes van a viajar? ¿Qué es lo que se le va a estar trasladando a la gente que esté allí escuchándolos? Bueno, nosotros le vamos a comentar sobre todo sobre el certificado de discapacidad, que es importantísimo, que con eso tiene muchas posibilidades, a muchos descuentos, a muchas entradas a distintas actividades. Comentarles que nosotros tenemos un médico neurólogo que nos acompaña en todo. Bueno, con esta actividad ahora de tango terapia, ellos tienen el coro también. Así que bueno, comentarles que la asociación no es para curarlos, sino para acompañarlos, no solamente a ellos, sino a los familiares. Gracias. 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 Gracias.